Música 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 Bueno, estas serán dos semanas duras de trabajo, le extrañaré mucho a Alisson, pero bueno, que todo sea por mejorar económicamente Música Música Bueno mi amor, tengo que irme, sabes, no es lo que yo quiero, pero todo sea por el trabajo Está bien mi amor, te voy a extrañar, pero sé que lo haces por una buena razón, ¿cuántos días te irás? Serán dos semanas, pero te prometo que pensaré en ti todos los días y te llamaré a diario Yo también, y pues te voy a pensar siempre No quisiera irme, pero se me hará tarde, no hagamos más larga esta despedida Está bien mi amor, y ve tranquilo, que aquí estaré esperándote Gracias mi amor, te amo Adiós Adiós Cuánta falta me hará Felipe Pero entiendo que se tenga que ir por una buena razón Lo voy a extrañar mucho Bueno, se me hace tarde Hola Alison, buenos días, pasa Buenos días señora ¿Cómo estás? Pues bien, digamos, aunque un poco triste ¿Y eso por qué? Es que Felipe se tuvo que ir a trabajar muy lejos Ay, lo siento, pero ya va a regresar Sí, y bueno, cuénteme, ¿qué hay que hacer hoy? Ah, pues que te digo, lo mismo de siempre La limpieza, lavar trastes, lavar la ropa, hacer comida Lo mismo de siempre Está bien, entonces voy a empezar con mi trabajo Basta niña Con permiso Pasa ¿Qué cómoda estás, Alison? Lo siento señor, es que como ya terminé de hacer todo, quise descansar un momento antes de irme No te preocupes, solo estaba bromeando, siéntate y descansa Gracias señor A ver, cuéntame ¿Es cierto de que tu esposo ha salido de la ciudad? Sí, por cuestiones de trabajo se tuvo que ir por dos semanas ¿Y de qué trabaja? Él es albañil Bueno, lo importante es que tiene trabajo, aunque sea albañil Sí, la verdad, él es un hombre muy trabajador Pues no lo dudo Sí, ¿y cómo estuvo su día señor? Pues estuvo magnífico, estuve cerrando unos negocios con unos clientes Con los amigos me divertí un poco, no me quejo Me da tanto gusto señor Bueno, yo me tengo que ir ya Tengo unas cosas pendientes en la casa Ah, si gustas te puedo llevar a tu casa, ¿qué dices? No, gracias señor, no se preocupe Alison, ¿ya terminaste? Sí señora, justamente le estaba diciendo al señor Wilfredo que ya me tengo que ir Ok, entonces nos vemos mañana Está bien, solo voy por mi mochila Bueno ¿Tú qué, cansado? Un poco amor Pero todo bien Bueno Adiós, cuídense Gracias chula, a ti también Y tú mejor que tal, ¿cómo estás? Ah, pues bien, fíjate que hay Pues, la paso con Alison Démoslo hasta de un rato Ay, le llamaré a Felipe La verdad es que lo extraño mucho Puede pasar un rato Es Alison Hola mi amor ¿Cómo estás? Qué bueno, me alegra mucho Sí, me imagino que muy cansado, ¿verdad? Sí, yo no he dejado de pensar en ti También te extraño mucho Bueno, espero que vuelvas pronto Te amo, adiós Arison ¿Ya te irás? Sí señor, ya estoy por irme Si quieres, puedo llevarte a tu casa Ah, no, no, no A mí me gusta caminar Adiós señor Ok, adiós Alison me trae loco Pero es una mujer muy dura de convencer Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Oh, ya sé Tengo la idea Tengo que ir a hacer unas compras No sé, podemos aprovechar y te llevo a tu casa Está bien Ok, sube Gracias Vamos Han sido dos semanas duras de trabajo Pero Ahorita haré una sorpresa, Alison Te extraño mucho Alison ¡Alison! ¡Mi amor! ¡Alison! Quizás no ha venido La voy a hacer, la voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer Gracias Quería decirte No sé si puedo pasar a tu casa Es que ando sed y ¿Me regalas algo? Sí, claro que sí Pase por favor Permiso Dome asiento Gracias Gracias Alison, quiero ser muy breve Tú me gustas mucho Y yo sé que yo a ti también te gusto Te lo digo por la forma en la que me hablas En la que me miras Y por supuesto que tú te mereces a un mejor hombre Tienes razón Yo me merezco a un gran hombre Claro que sí Piénsalo bien No sé cómo no pude darme cuenta antes Tranquila, no te preocupes Podemos solucionar esto cuanto antes Claro que sí Tienes razón ¿Estás seguro de lo que está haciendo don Wilfredo? Más que seguro, Alison No sabes desde cuándo he querido hacer esto Necesito a un gran hombre, ¿verdad? Claro, así es Sabe Usted siempre juzga a Felipe Por ser un simple albañil ¿Verdad? Sí Es que tú te mereces a un mejor hombre ¿No crees? Pero sabe Ese simple albañil Trabaja incansablemente Para darme todo lo necesario Ese simple albañil Ha construido esta casa Que es nuestra ¿Usted puede construir una casa? Lo dudo, ¿verdad? Así que Sí Necesito a un gran hombre Y para mí Es Felipe Lo siento mucho Pero renuncio a su trabajo ¿Qué? Eres una tonta, Alison No sabes aprovechar las cosas Por favor, lárguese Mi amor Mi amor ¿Qué haces aquí? ¿Te lo puedo explicar todo? No, 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 mi amor No tienes nada que explicarme Lo he escuchado todo Es más Hoy hace cinco años que nos conocimos Y te tengo una sorpresa Gracias, mi amor De verdad, gracias Después de escuchar todo No me equivoqué con la mujer que elegí Te amo mucho Yo también te amo Gracias por ser el hombre con el que siempre soñé Gracias, amor ¡Suscríbete al canal! Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida